Mujeres indígenas de La Paz exigirán que se cumpla el principio de paridad y alternancia en las elecciones de candidaturas a diputados y senadores del Movimiento Socialismo para las próximas elecciones generales. Federación Departamental de Mujeres Bartolín Aziza La Paz Marcata Chajuaníwa Chihliata Añapa Candidatas Huarminaca Mayiphaníwa Chikat Chikata Sareñapa Chachanacán Pijutir Elecciones Generales Chihliá Winacaru Sahuayíwa Ejecutiva Departamental Erudita Quispe. Chikansa, equitat de género, ¿no ve? Ucama a parutás que, ucama o sarantataner, y gilata y cullaca, ¿no? Nanaca como organización Bartolín Aziza, elijiparaqui, ucullaca naga sarantaraquineo. Cullaca naga chorón terichonegatua, ¿no? Cullaca diputados, diputadas, ucana carzaraña, asambleiestas, concejales, ucama, alcaldesas. Cullaca naga chorón terichonegatua, y cullaca naga ejecutivas, provinciales, ucana cará, sapa, provincia naga panux, uñakipta, abjarakineo, hay cemaro, mantatas, german. Organizaciones campesinas, La Paz, Marcata, Chimpunta, Guayapjewa, Ma, Amtawi, Movimiento al Socialismo, Tokimpi, Jutiri, Elecciones Generales, Chihlau y Nakataki. Aca, Amtawi, Jamaja, Candidatos a Senadores, Diputados, Chihlata, Añapaua, Ampliados, Provinciales, Tantacha, Winacana. Ucama, Rekiu, Pujaphañapa, Vida Orgánica, Marcana, Capana. Sasao Caranxtoay, Manuel Mollericona, Ejecutivo Departamental.